Estas son las mañanitas para un mancho de verdad y no es cualquier cancioncita, esta es para mi papá Bienvenido a un video más del canal Marten Platero Un saludo a todos los veteranos de 1980 a 1992 En esta ocasión me dirijo a todos aquellos padres que llevaron una responsabilidad Como padres de familia y también aquellas madres que también tomaron esa responsabilidad Cuando su esposo se encontraba en algunas montañas del territorio salvadoreño Así que un saludo para todos los padres, ser un día especial en este año 2024 Les saluda en esta ocasión el sargento García Zapata desde el estado de Carolina del Norte Así que un saludo para todos los padres en diferentes partes del mundo Bendiciones para todos Hola, hola, hola Aquí es su sargento Martínez Guadrón Reportándose sin novedad al pie del cañón activado y el aclanado Así mismo en este mes de junio Se celebra el día de los padres se celebra el día de los padres de familia de todo el mundo Especialmente de El Salvador Así que espero que este mes de junio celebren todo el mes el día del padre Aunque el día del padre puede ser todos los días No solo el 17 de junio como se menciona Sino que todos los días Pero en especial el 17 de junio se celebra el día del padre Así que bendiciones a todos los padres Así mismo quiero enviar un saludo a mi papá Ricardo Martínez Cruz Quien se encuentra en Texas Tepeque, Santa Ana, El Salvador Le envío un fuerte abrazo a la distancia Le da un quiebra costilla Y quiero decirle que lo quiero mucho Y que primeramente Dios pronto lo vamos a tener aquí A este otro lado del muro Así que bendiciones y gracias Por ser un excelente padre Un padre ejemplar Nos ha enseñado el aprecio hacia los demás El respeto, responsabilidad en el trabajo Y en todo lo que concierne en la vida Así que se le agradece mucho Gracias a todo ese esfuerzo que usted ha hecho Hemos llegado hasta donde estamos Hemos pasado por diferentes Diferentes como dijera Lugares de trabajo En lo personal Pues recuerdo que anduve de pequeñito Me andaba ahí trabajando Cortando grama allá en el Parque Nacional Los Andes Cortando café Y bueno, tengo todos los bonitos recuerdos Donde me inculcaba primeramente el trabajo Y después la diversión Posteriormente a mis 17 años Tomé la decisión de incorporarme a lo que es La gloriosa Fuerza Armada del Salvador Donde me forjé y obtuve varias especialidades Como así como ascenso hasta llegar a subsargento Y las especialidades que obtuve Las que más me recuerdo Como contrainteligencia Comando recondo El de ascenso De soldado a cabo Cabo subsargento Curso de comando recondo Instructor de morteros calibre 81 milímetro Camillero de combate Auxiliar de odontología Bueno, entre otras especialidades que tengo por ahí Y me siento orgulloso de haber pertenecido Porque actualmente soy un ex subsargento Veterano de la Fuerza Armada del Salvador Y me siento orgulloso de haber pertenecido A las filas castrenses Donde nos inculcaron disciplina Coraje, lealtad Así que aquí andamos activados Al otro lado del muro Así que como regresando al tema Envío un saludo generalizado a todos los padres Y que disfruten este mes de junio Especialmente el 17 Muchas bendiciones Reciban un saludo a la distancia Tres pasos de distancia Mano a la visera Martínez Guadrón Reportándose Sin novedad Desde Oakland, California Hola, muy buenas Saluda el sargento Dalí Batres Indicativo del gato Tenga todos un cordial saludo Del día del padre En el cual vamos a facilitar A los que están en este grupo De la quinta compañía Capitán Serrano De indicativo Caoma Mi sargento mayor primero Quintanilla Saldaña Mi sargento Platero Mi sargento Ezeo Cepeda Mi sargento del mundo Vázquez Mi sargento Matías Acevedo Mi sargento Antonio Salseño Mi sargento Porfirio Salazar Vamos con mis cabos Calle Melgar Chávez Mercado Pérez Méndez Danilo Polanco López Galdámez Antonio López García López Sola Sola Fuente Vázquez Sánchez Valencia Torentino Ríos Mi cabo Simón Aldana Con los comandos Bellosos Franco Navarro Claudio Cuellar Arias López Cartagena Hernández Joel Aguilar Alberto Portillo Juan Carrillo Alonso Chacón Ángel Duarte Bernal Pérez Ramos Morales Dagoberto Cortés Nosotros somos los novios de las muertes De la quinta compañía Que fue formada por el Batallón Belloso Somos unos veteranos Padres de familia Y una amistad no se crece por la presencia de las personas Sino por la magia de saber que aunque no los ves Los llevas en el corazón Compañeros Bendiciones donde quiera que están Y pendiente Hola Soy Sargento Campos Salamanca Y estaba reflexionando que el tiempo va que vuela Ya estamos en el mes de junio del año 2024 Mes en el cual pues se celebra lo que es el Día del Padre Y no quiero dejar por desapercibido enviar un afectuoso saludo Especialmente a mi padre Así como también a cada uno de los veteranos de guerra de El Salvador Así que estamos enviando este saludo Para que a través del canal de mi sargento Omar del Platero Lo reciban con mucho cariño Desde Long Island, Estado de Nueva York En este Día del Padre honramos tu valentía y sacrificio como padre Y como soldado, como militar, como clase, como sargento Eres un padre excepcional y un héroe real de nuestras vidas Hoy, que es el Día del Padre Tú, que has sido militar Celebramos la vida de servicio y dedicación Con frases especiales como Feliz Día del Padre En este Día rendimos homenaje a todos los militares Que también se desempeñan Un papel muy importante de padres, de líderes Son ejemplos inspiradores como los sargentos Que nos llenan cada día de conocimiento Hoy queremos saludarlos a todos Y decirles de que honramos su vida En este Día especial Por este medio quiero mandar un saludo fraterno A todos aquellos camaradas Que en este mes pues es un día muy especial Como es el Día del Padre Claro que todos los días son nuestros Va, pero por cultura, por tradición Se ha denominado un día Un día en el año que es el 17 de junio Un saludo a todos los A los que fueron jefes militares Tanto de agrupaciones, de pelotones y de escuadras Fueron buenos jefes Y que espero que nuestros hijos Lo celebren a lo grande pues En agradecimiento Porque sabemos que ser padres Es una gran responsabilidad Y que hay que cumplir al pie de la letra Hasta que los hijos Ya puedan defenderse Por sí solos Así que saludito a todos los Los padres Tanto pues Amigos, compañeros De lucha, de batalla Y también para Los demás que ven este canal Oficiales También que Ahora pues somos Somos este Camaradas Y todo lo que pasó antes Pasó Borrón y cuenta nueva Y somos una sociedad Que nos integramos A los procesos de desarrollo De nuestro país Así que saludos a todos Somos un canal Diferente Que te lleva las historias Que te harán Sentir El momento